En redes sociales, varios latinoamericanos se muestran en Ucrania, en las filas del ejército. Algunos parecen estar satisfechos con su experiencia, pero otros que entrevistamos se muestran mucho más críticos, Juan Perdomo es colombiano, en Ucrania formó parte del batallón 204 y de la Brigada 59. Ya se encuentra de vuelta en Colombia, pero su hermano Jorge Luis, con quien estuvo en Ucrania, no corrió con la misma suerte. Fue declarado como desaparecido después de haber participado en una misión. ¿Cómo se explica la llegada de estos latinoamericanos a Ucrania, en particular la de los colombianos? ¿Y por qué su experiencia a veces acaba convirtiéndose en una pesadilla? Utilizamos imágenes aficionadas y relatos de testigos para investigar una cara menos conocida de la guerra en Ucrania. En TikTok, algunos latinos invitan a la gente a unirse a sus unidades en Ucrania, como este hombre que se hace llamar Enfoque Latino. Para esos colombianos que quieren venir a defender Ucrania, bienvenidos al batallón 204. Este batallón va a mantener la incorporación hasta el 15 de mayo. Señores, el día de hoy les queremos dar un ejemplo de cómo funciona el sistema de pagos aquí en Ucrania. En las redes sociales se puede encontrar mucha información y consejos prácticos. En TikTok, estos videos a veces alcanzan varios millones de reproducciones. Su impacto es real. Esta cifra equivale a 4.300 euros, es decir, 16 veces el salario mínimo colombiano. Una oportunidad llamativa para este antiguo soldado profesional. Un perfil similar al de la mayoría de los latinoamericanos en Ucrania. Deudas pendientes de reembolso, el deseo de ayudar a sus seres queridos y la esperanza de tener una vida mejor. Las motivaciones económicas son esenciales para estos latinoamericanos. Su perfil contrasta con el de los primeros extranjeros que llegaron en 2022. En su mayoría, occidentales convencidos de la necesidad de ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia. En aquel momento, el presidente Zelensky hizo un llamado a los extranjeros para que fueran a su país. Miles respondieron a este llamado. Pero más de dos años después, la guerra continúa y ya han muerto decenas de miles de hombres. Así que Ucrania no puede prescindir de estos combatientes que tienen una motivación más económica. Sin olvidar que Rusia también está reclutando a miles de extranjeros. Cubanos, sirios, nepalíes. Incluso norcoreanos han llegado como refuerzos en octubre. Así que para atraer a nuevas reclutas, las unidades de las Fuerzas Armadas Ucranianas se han dedicado a difundir numerosos videos promocionales en las redes sociales. Es el caso, por ejemplo, del Batallón 204 de las Fuerzas de Defensa Territorial. La mayoría de estas cuentas están en ucraniano, pero algunas están ahora también en inglés y español. Como esta de la Brigada Cártia de la Guardia Nacional. Él me habló del proyecto, claro que sí, ya prácticamente en el momento en que él tomó la decisión. Yo nunca estuve de acuerdo. Viviana Marín es la esposa de otro exsoldado colombiano que se fue a Ucrania. Ekar Camargo Brito. Una vez allí, se alistó en las mismas unidades que Juan y su hermano, el Batallón 204 y la Brigada 59. Antes de irse a Ucrania, Ekar vivía en Ecuador con su familia. Se despidió de ellos el 3 de abril. En Ucrania se incorporó al Batallón 204, al mismo tiempo que Juan, su hermano y otros colombianos. Al principio, la moral era alta. Pero al poco tiempo, varios colombianos perdieron la paciencia. Ya llevábamos prácticamente nosotros un mes sin firmar contrato. Otros compañeros ya aproximadamente un mes y medio esperando para firmar contrato. Sin contrato, no hay remuneración. Con una docena de compatriotas decidieron unirse a otra unidad, la Brigada del Ejército de Tierra número 59. Llegaron allí a mediados de mayo. En aquel momento, la Brigada estaba al oeste de Donetsk, cerca de la primera línea. Esta vez, todo avanzó muy rápido. Llegamos y al cuarto o quinto día firmamos contrato. Firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa por tres años. ¡Slamo a Ucrania! ¡Slamo a Ucrania! Los soldados recibieron algunos entrenamientos. Muy bien, la línea. Pero a los pocos días ya tuvieron que enfrentarse a balas reales. A finales de mayo, un grupo de nueve colombianos fue enviado en misión a Krasnojoribka. Los combates eran intensos en la zona. Entre los integrantes del grupo se encontraba el hermano de Juan y el esposo de Viviana. Me dijo, ya voy, se ingresó a misión. No se preocupe, son de cinco, ocho días que estamos incomunicados. Si a mí me pasa algo, yo dejé tu información a otro compañero que se comunicará contigo. Con mi hermano y los compañeros nos mandaron para un edificio. Con el edificio tenían que sostenerlo, no dejar avanzar a los rusos. Pero según él, los rusos estaban demasiado cerca del edificio. La falla fue que no había organizado. Solamente vayan a la misión y ya. Contengan este edificio y ya. La misión fue un fracaso. Nadie sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, pero ninguno de los nueve colombianos regresó. Unos días después enviaron hombres como refuerzo. Tenemos que salir como entramos. Una vez más, la misión fue un fracaso. Dos de ellos colombianos no regresaron. El 6 de junio, Rusia anunció que había capturado a Miguel Cárdenas, uno de los colombianos del grupo de los nueve. Difundió un video de su interrogatorio que difuminamos, en el que afirmaba que todos sus compañeros habían sido asesinados. Yo me rendía al ejército de Rusia, puesto que no quería fallecer, igual que mis otros compañeros. Declaraciones obtenidas bajo presión y difundidas con fines propagandísticos. Después de la misión, Viviana no volvió a tener noticias de su esposo. Yo al no recibir información de nadie, yo me comuniqué por TikTok con enfoque latino. Él me dijo, mira, esa unidad cayó completamente en un ataque ruso. Allí empezó todo, porque como tal día, absolutamente nadie me llamó a decirme, pasa esto con su esposo. Después, encontró este grupo prorruso de Telegram, cuyo objetivo, según ellos, es rastrear nazis y mercenarios en Ucrania. En las publicaciones aparecen su esposo y sus compañeros. Yo empecé contactando la embajada de nuestro país en Polonia. Ya ellos me empezaron a responder que el ministerio de Ucrania ya les había informado que mi esposo estaba desaparecido en combate. ¿Desaparecido? Esta es la respuesta que se les da a los familiares cuando los cuerpos no son recuperados, lo cual ocurre con frecuencia en el frente. Pero a veces, aun cuando los cuerpos son recuperados, esto es también lo que se les dice a las familias. En febrero, cuatro colombianos se encontraban en el oeste de Doniesc, con el batallón de infantería 48, cuando fueron asesinados en plena noche. Uno de ellos era William Gamboa, alias Caquetá. Su esposa, Olga Tobar, se enteró de la noticia por la esposa de otro combatiente y se puso en contacto con el batallón. Efectivamente, había caído un misil a la trinchera donde él se encontraba con los demás muchachos, los demás compañeros. Recibí la foto de la trinchera donde estaba ardiendo. Se veía cómo salía el humo. Al día siguiente, los cuatro cuerpos fueron recuperados. Este era Caquetá. Uno de los comandantes de la unidad estaba presente. Este era nuestro comandante migra, comandante ucraniano. Luego, los cadáveres fueron trasladados a un hospital rural. Pero después de eso, Olga no volvió a tener noticias del cuerpo de su esposo. Me comuniqué a través de correo electrónico con la Legión Internacional de la Defensa para Ucrania. Y ellos me respondieron que mi esposo había desaparecido en combates. Pero ¿por qué? Si el cuerpo de él lo rescataron. Entonces, ¿por qué me van a decir a mí que está desaparecido? El estatus de desaparecido genera mucha incertidumbre. Para mí implica muchas cosas, porque pues, cómo puede estar muerto, cómo puede estar capturado por los rusos. También hay implicaciones financieras. En teoría, cuando un combatiente es declarado como desaparecido, su familia puede seguir recibiendo su salario. Pero si se le declara muerto, la cantidad es mucho mayor. Alrededor de 340 mil euros. Para recibir este dinero, su familia tiene que presentar documentos y abrir una cuenta bancaria en Ucrania. Por su parte, Juan dice estar decepcionado por el salario que recibió. En julio, logró salir de Ucrania. Según él, la Brigada 59 le dio 24 horas para abandonar el país. También en julio, Ucrania ordenó una inspección de la brigada para investigar recientes pérdidas en la unidad. Nuestra redacción se puso en contacto con las autoridades ucranianas y tras varios intentos logramos obtener una entrevista con este oficial de la Dirección General de Inteligencia. Si algo le pasa a un extranjero, su unidad le informa a su respectiva embajada y la embajada le envía un mensaje a su familia. Estas personas no son mercenarios. Según él, tienen los mismos derechos que los ucranianos en caso de muerto o desaparición. Por su parte, Colombia afirma que no promueve la vinculación de sus compatriotas en el ejército ucraniano. Según uno de sus embajadores, son utilizados como carne de cañón. Contactada por nuestra redacción, Colombia afirma que 57 de sus nacionales ya han muerto en Ucrania y que 77 están desaparecidos. En agosto, el gobierno colombiano presentó un proyecto de ley destinado a impedir el reclutamiento de sus nacionales en conflictos externos.